Hola chicas, en este video les voy a enseñar cómo hacer estas lindas pestañas para este mes patrio 2015. Comenzaremos con la lista de materiales para nuestras pestañas postizas. Vamos a ocupar cuadritos, dos cuadritos de color verde de 3x3, dos rojos y dos blancos. Un pedazo de foamy negro, el líquido para pestañas, ya sea líquido para pestañas especial o se puede hacer con etiquetas grandes. Tijeras, resistor y manos a la obra. Ya que tenemos nuestros cuadritos ya recortados, lo que vamos a hacer es, de este lado tienen verde, pero al revés tienen blanco. Entonces lo que vamos a hacer es juntarlos verde con verde y pegarles resistol para que nos queden de los dos lados verde, en este caso verde con verde. Como aquí los tengo, este es rojo con rojo al revés, verde y verde, blanco con blanco. Ahora lo que vamos a hacer es recortar estos cuadritos, los vamos a ir recortando lo más delgadito que se pueda. Vamos a hacer tiras y tiritas porque vamos a pegar las pestañas una por una. Y tiene que ser doble para que al momento de que se doble la pestaña quede el mismo color y no se vea blanco. Como estas son unas tiritas muy delgaditas, como si fueran las pestañas. Y vamos a continuar recortando con los tres colores. Ya que tenemos las tiritas recortadas, vamos a ocupar lo que es el foamy, esa va a ser nuestra base para nuestras pestañas. Lo que vamos a hacer es ocupar una moneda o una tapa de refresco. Lo que vamos a hacer es calcar lo que es la mitad de la tapa, nada más que va a ser la base de como si fuera nuestro ojo. Lo vamos a recortar y no se alcanza a ver, pero ahorita les voy a recortar para que nos quede lo que es nuestra base. Y vamos a ver como nos queda. Bueno, así nos queda nuestra mitad de lo que es el foamy con lo de la tapa. Ahora lo que voy a hacer es recortarle por dentro lo más delgado que se pueda sin romperse. Empezamos desde la esquina y me voy guiando todo lo que es la mitad del foamy. Y así nos va a quedar, que sería lo que es la tirita donde se va a poder pegar lo que es la pestaña. Vamos a hacer dos de estos y comenzamos a poner lo que es las tiritas de los recortes que hicimos de nuestras pestañas. Comenzaremos echándole resistol por la orilla de lo que es el foamy. Y vamos a empezar con el color verde para empezar lo que es el color verde que es el color de la bandera. Y se va pegando una por una. Van a, van a, son siete, siete tiritas verdes. Si les caben más, mucho mejor, se ve más elegante, pero en sí caben siete. Siete verdes, siete blancas y siete rojas y nos vamos en todo, toda la orilla. Ya tenemos aquí lo que es nuestra pestaña terminada. Como verán es verde, blanco y rojo. Por detrás está igual. Ahora lo que voy a hacer es pegarle el otro pedazo de foamy al revés para que nos quede de los dos colores. Así, negro y negro. Y para apretar y para, las tiritas de pestañas quedarían en medio de los dos foamy o de los dos, este, las tiritas que recortamos. Ahora lo que vamos a hacer con las tijeras, vamos a enchinarlas. Las vamos a enchinar del lado que ustedes quieran. Por eso está verde, de los dos colores, el mismo color. De los dos lados tiene los colores. Entonces lo que vamos a hacer es, con las tijeras, medio enchinarlas. Para que ya sean, ya se vean las pestañas postis. Y ya, estando así, se las pueden pegar con el líquido especial para pestañas. O bien se le puede pegar la etiqueta y al momento que se la vayan a pegar, se despega la etiqueta y se la pone. Pues como verán, amigas, así quedan nuestras pestañas. Y bueno, ya me las pegué, las tengo pegadas para que vean que realmente sí se pueden hacer estas pestañas con solo papel. Pues muchas gracias y espero, y que vean el siguiente video. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!